Hola energéticos y energéticas, bienvenidos al maravilloso mundo de YouTube y mi canal. Soy Salveta, estamos en casa y vamos a dar paso a hablar largo y tendido sobre el Open 24.1. De hecho, vamos a reaccionar en directo, aunque esto lo vais a ver indiferido. Pero básicamente estoy viendo ya aquí por el rabillo del ojo lo que están haciendo y no es otra cosa que el AMRAP de Squad Clean más Jerk. Recordad, antes de anunciar el Open están haciendo algún que otro evento, como el Nasty Girls que lo hicieron en el 2005 y esto de ahora que ha sido un AMRAP de Squad Clean más Jerk que si no me falla aquí la vista que acabo de leer es el 11.3. Así que vamos a poner la pantallita y ¿dónde vamos? ¡Bum! A Leo. A reaccionar, como bien os he dicho, al 24.1. Vale, que ya estamos aquí, estamos escuchando lo que vienen a ser aquí los comentaristas. Alex Gazan 2 puntos, Jeffrey Adler 3, Alexis Raptis 4 y Brent Fikowski 5 después del workout número 2. Ah, bueno, que lo pone aquí, Golden Barbell. Se están jugando una barra de oro de rogue, to guapa, to flama, to fresca. Aquí la gente como saluda. Hola, ¿qué tal? Estamos saliendo en cámara CrossFit Open 2024. Estamos en directo, así que ya os digo, lo vais a ver una vez lo suba. Pero básicamente lo van a anunciar ahora mismo y quiero que veáis mi reacción. Yo he visto ya discos y me da a mí detrás de la oreja que puede que salga algo de barra. Aunque, bueno, ya hemos visto que en el Nasty Girls había barra y en el Squad Clean más yer que había barra. ¡Oh, qué bonito! Como de importante es tu comunidad, tal, tío Pascual. Y se ha quedado callado ahí unos segundos. Son mi familia. ¡Oh! Uy, se emociona y todo, parece que esté emocionado el hombre. Sí, sí, sí que está emocionado, sí. Tiene los ojos ahí llorosos. Estamos en tu gimnasio, tú trabajas aquí, ¿qué significa esto para ti? Estar aquí, que sea tu gimnasio, tu gente. Hacer que la gente crezca, tenerlos todos aquí apoyándome. Le gusta, básicamente. Está contento. ¡Tía, estás tan fadada, eh! O algo. O parece. Bueno, ahora has sonreído un poco. ¿Cuáles son tus predicciones para el 24.1? Hemos hablado thrusters y burpees o cosas del estilo. Lo vamos a encontrar pronto. Bueno, lo vamos a saber pronto. Un poquito de spam que podéis conseguir esa camiseta. ¿Qué tal? ¿Qué tío Pascual? Un poquito de spam también los voy a hacer yo. Tenéis el código de Salveeta10 en BIC. Justo abajo de este vídeo, en la descripción, tenéis todos los links. Proteína, creatina, barritas, glutamina, lo que queráis y los mejores sabores. Yo ahí os lo dejo. Mucha gente ha dicho que el 24.1 va a ser el 11.3. ¡Ojo! Bueno, va, unos patitos y nos ponemos aquí a ver qué hacen. Un poquito también de spam de Gorak. Ya sabéis, nuevo patrocinador de los CrossFit Games. ¡Un anuncio! ¡Really! Bueno, pues os cuento cosas, ¿no? El Final Fantasy, según estoy leyendo, el nuevo, el Rebirth, que está guapísimo, que lo tengo por aquí. Aquí lo tengo. Está todo guapo y me han dado una caja metálica. Dicen que los fans van a traducirlo al español. No está traducido, pero bueno. Son cosas que os cuento porque me apetece. Porque está claro que el CrossFit me gusta, pero también me gusta más jugar que a un tonto un lápiz. Remember this moment. CrossFit Open 2024. ¿Queréis decirlo ya? California. Venga, Diz Castro. A ver. Ajá. Es dos movimientos. Dumbbell Snatch. Dumbbell Snatch y Barbie. ¡Ya está! ¡Sencillo! 21, 15, 9. 21, 15, 9. ¿Vale? ¿Qué vas a meter ahora? Vale, vamos a ver. 21, 15, 9 de Dumbbell Snatch con Barbie. Pero meterá... Meterá más cosas. Hay mucho espacio. Va a hacer muchas cosas. Hay muy... Bueno... Tiene letra de médico. Vale, Snatches y Barbie. Vale, bien. Vale. 22 y medio, 15. ¿Qué pasa si hacemos 21 Snatches? Más largo. Mucho más largo. La cara de Fikowski. Mira la cara de Fikowski. ¡Ah, dos setas! ¡Dos setas! Eso es la seta. ¿En serio? Sigue, ma. ¿Qué pasaría si... No, jodas. O sea, es un 21, 15, 9. Un 21, 21, 15, 15, 15. 9, 9, 9. 21, 21, 21, 21, 21... O sea, 1, 2... 1, luego 2, luego 3, luego 4... ¿No? Es infinito, ¿no? Ah, la última ronda. Es largo. Es muy largo. Es... Is... Ah, vale. Ya lo he dicho. 21, 21, 21, 21. 15, 15. 15, 15, 9, 9, 9, 9. Vale, vale. Vale, ya está. Es más largo. Bastante más largo. Y con una... Con una mano. Sí, sí. La seta está enfadada. Ostras, que seta enfadada. A ver, ellos lo van a meter. Yo hablo de mí. A ver, ellos... Ellos lo van a hacer... Lo van a hacer bastante bien. No está mal, ¿eh? Para empezar... Mira, ahí está. 21 con un brazo. 21 lateral barpees. 21 con el otro. Sí, mueves el brazo. O sea... 21 y 21 con un brazo. Y 21 y 21 con el otro. Luego 15 y 15. Y luego 9, 9. Bueno, para mí no está mal. Es un WOD bastante normalito. Otra vez anuncios, chaval. ¿Por qué no me disgusta? Pues porque no hay cosas raras, la verdad. O sea, barpees los hacemos siempre y el dumbbell snatch es bastante sencillito de hacer. Ojo, es largo y es pesado. Pero bueno, a la marcha. Ahora lo que vamos a ver es pues la estrategia que van a seguir los pros, cómo se van a partir y todo este tipo de cosas. ¿Tiene que tocar el suelo con las dos? ¿Con las dos gomas o con una parte solo? Lateral barpees es saltar la dumbbell, ¿no? Sí, hay que saltarla. Vale. Toca con los dos, ¿eh? No toca con una parte solo. Toca con las dos. Vale, el suelo y la salta, ¿no? Pap. Tiene que saltar la mancuerna, ¿no? No vale hacerlo por detrás. Que no queda constancia de que si la saltas o no. Vale, cambia el brazo y 21 unbroken con el mismo brazo. Es muy fácil. Son dos ejercicios. No tiene más. Dos movimientos. A mí me va a hacer gracia porque a estos la mancuerna no les pesa. Pero bueno. El hombro se va a fatigar. Vamos a tirar de patata. Sangre para arriba. Sangre para abajo. Tal cual estamos viendo en pantalla. Rompe los snatches y planea tus descansos. Hostia, no me había fijado cuántos remos hay ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, por el quince ya me he descontado. Hay muchos remos. Madre de Dios. No sé quién es, pero está... Está totocho, ¿eh? Mirad, esto es lo que han hecho. El workout uno, que es el Nasty Girls. Que es squats más el abs, pero en anillas bajadas. Porque no tenían sitio en el box donde lo hicieron. Y por tanto tenían que tener las anillas más bajas. Por eso les ha costado tanto a los chicos sobre todo hacerlo. Porque las chicas tenían más espacio al ser más pequeñas. Handpower clean. Y el workout dos sí que ha sido el 11.3. Alex Gazan. 5'21". Que ha ganado el evento número uno. Y está optando a llevarse la barra de oro. Pero 22 añitos tiene. Alexis Raptis. Fikowski. Ya han hecho el calentasado. Hostia, va con polainas Fikowski. A lo mejor tiene los gemelos cargados. Este es el que os comento yo. Que hemos visto antes. ¿Veis que no tienen espacio? Mira cómo las hace Jeffrey Adler. Que las hace estrictas. ¿Veis? Este wood quiero hacerlo yo. En Nasty Girls. Pero las muscle abs a lo mejor sí que las hago normales. Este se ha hecho un squat clean al final para acabar. Para adornarse. En plan... Toma mi camiseta. Hago un squat clean. Me lo estoy pasando... Genial. 5'00 AMRAP. Segundo evento. De Clean and Jerk. Que realmente están haciendo clusters. Pero bueno. Perdón. Corros fit open 2024. Dorada. Está guapísima la barra. Guapísima. Rogue. Acabo de minimizar. Solo por curiosidad. Hay 137.000 personas viéndolo en directo. 10 seconds. Stand by. Yo espero que después vosotros no lo oigáis muy alto. 2. 1. Go. Vamos a subirlo un poquito. Ay no. Es que tiene música chavales. Es que si le pone música la liamos. Es que míralo Jeffrey Adler. Es que bueno. Y a ellas también. Míralas a ellas. Es que no les pesa. Va a ser fatiga. Fikowski es muy largo eh. Fikowski tiene que agacharse más. Y tiene que levantar el brazo. Es que mirad la diferencia. De altura de Fikowski a Adler. Como va primero Adler ¿no? No me pongáis música. Por favor os lo pido. Vale. Puede levantarse como quieran. De hecho está levantando una pierna antes que la otra. El Jeffrey Adler. Se me va la voz chavales. Fikowski está saltando. O sea lleva los dos. Recoge los dos pies. Adler recoge antes un pie que el otro eh. Y va dos por encima. No sé si está chafando Raptis. Está chafando a la vez creo. Aunque salta antes con uno que con otro. La que está saltando uno antes que otro es. Es Gazan. 15 minutos eh. Lo van a hacer a un broken. Pero vamos sobradísimos. O sea no van a parar. Si se lo lleva. Se lo lleva Adler. No creo que. No creo que pare eh. Se lo lleva Adler. Se lo lleva Adler. No va a parar. Adler recordad que casi siempre gana los open eh. Ojo. Han cambiado de brazo ya. Y les falta otra ronda. Es decir son dos rondas. Por 21. Dos rondas por 15. Y dos rondas por. Por 9. Ten en cuenta que en poquito más de dos minutos. Adler ya está haciendo los parpis eh. Y ahora ha empezado Fikowski. Pero ya le saca cuatro. Le sacaba dos. Ya le saca cuatro. Y a Raptis y a Gazan también. Alexis Raptis y Alex Gazan van más o menos igual eh. Va un poco por encima Raptis. Pero tampoco se van mucho. Adler. Adler ya está por el Dumbbell Snatch ¿no? Méralo. Es que Adler ya está por el Dumbbell Snatch. Le saca siete ya. Adler no va a parar. Se lo lleva de calle. Yo iba con Adler eh. Yo en el reel que hice os dije que iba a ganar Adler. Y de chicas dije que iba a ganar Gazan. Pero bueno. De momento va ganando Raptis. Aunque ahora voy a solicitar el ave a Scorpus. Y como han hecho más wods. Pues me voy a coger a eso. Donde primera va Gazan. Estoy leyendo comentarios de cuando hice los reels. Y pone un chico. Se repite el 11.1. Guarda en el comentario. Y acaba de poner. Que bueno que no trabajo de adivino. Veis lo gracioso de esto. Que cada vez la distancia es mayor. Que le sacaba dos. Luego cuatro. Ahora doce. O sea. Cada vez le va sacando más. Ya está otra vez en el Dumbbell Snatch. El Adler chavales. Es que el conejito de Duracell. Es que chavales. ¿Habéis visto Dragon Ball? Cuando llegan los androides o los cyborgs. A la tierra. Del Dr. Gero. Que lucha C18 contra Vegetta. Y Vegetta se cansa. Y C18 no se cansa. Pues ahí tenéis a Jeffrey Adler. C18. O bueno. C17 en su caso. Pero vamos. Me sirve lo que estoy diciendo. Pero es que mira. Es que está acelerando el pavo. Mira cómo hacen los barpees, tío. Madre mía. Seis minutos. Seis minutos. Y yo planteándome a ver si lo acabo. Seis 10. Seis 10. Madre mía. No está congestionada. Me han dicho el pavo. Que va. Los ha dejado. Los ha dejado en el suelo literal, eh. Los ha dejado ahí. Bueno. Ahí os dejo haciendo barpees. Sí. Raptis segunda. Muy bien. Raptis. Fikowski tercero. Ah. Y cuarta Gazan. Gazan a lo mejor. Mira qué espalda tiene Gazan. Mira qué espalda. Mira qué trapecio. Mira qué hombros. Está cuadrada. Parece un Sugus. A lo mejor se le dan... Mejor. Valga la redundancia. Los Wots donde hay más fuerza. O donde pesan más las cosas. Es que este es de muy, muy de patata, eh. Muy, muy, muy de patata. Y seguro que de fatiga muscular. Que los hombros tienen que explotar. Pero bueno máquinas. Básicamente este ha sido el Open 24.1. ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Lo vais a hacer? Obviamente sí lo vais a hacer. Pero bueno. Me dejáis por los comentarios cositas varias. Que por cierto. Menudo juez los me han quedado después de llevar más de media hora los cascos. El caso dentro de nada. Subo el mío. Y me contáis el vuestro. Sin más. Pasad un maravilloso día. Y cuando nos vemos. Nos vemos. ¡Bum! En el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.